No está bien el programa. Lo que sucede es que el periódico Reforma está buscando cualquier noticia para afectar la imagen de nuestro gobierno. El periódico Reforma está dedicado a eso. Pero no dice que es el programa de reforestación más importante en el mundo. Siempre es estar buscando el defecto. Y se dirá, pues esa es la función de la prensa. Desde luego, la prensa tiene que ser crítica, tiene que ser objetiva y tiene que estar lo más distante que se pueda del poder y lo más cercano al pueblo. Pero el caso de Reforma es hasta ahora, esta metamorfosis. Antes callaban todo. Era el periódico que defendía las privatizaciones, el periódico que defendió el saqueo, que se llevó a cabo durante el periodo neoliberal. Y ahora, muy crítico de nosotros, pero está muy bien ese programa, es extraordinario, es sembrar un millón de hectáreas de árboles maderables, frutales. Se le da trabajo a más de 400 mil campesinos. Es un gran programa y debe de tener dificultades porque todo el que se dedica a sembrar sabe, juro que no lo había visto. Pero son tan obvios, o sea, son predecibles. Ya cuando el periodismo, cuando la política se vuelve predecible, ya, perdió su valor. Totalmente fuera del contexto, sí, saqueado del contexto. O sea, no es nada personal. Es que yo creo que les ayuda a la Reforma el que le hagamos una crítica constructiva, porque ya es mucho. Está bien, pues, que estén enojados, pero ese estado de ánimo, esa excitación, los lleva a lo irracional. Vamos a serenarnos todos tranquilos.